Les comento hoy por la mañana, la Junta de Coordinación Política expresó su preocupación por su indignación, por este hecho de barbarie, de auténtica actividad grotesca, de falta de respeto a los derechos de una ciudadana, de una compañera senadora. Fue para nosotros verdaderamente indignante enterarnos cómo haciendo uso de la fuerza, nuestra compañera fue salvajemente golpeada por un grupo de vándalos que sin lugar a dudas atentan contra la seguridad de las personas. Hoy en la mañana decidimos, Ana Varela, expresarte nuestro más amplio respaldo, nuestra solidaridad ante este acto de barbarie que se ha cometido contra ti, contra tu persona. Sabemos que esto que ocurrió no puede dejarse pasar para que el tiempo olvide un atentado como el que fuiste víctima. Todos los senadores de todos los grupos parlamentarios daremos puntual seguimiento a las investigaciones que se realicen y estamos urgiendo a la autoridad para que a la brevedad encuentre a los responsables. No queremos que sea un evento más que quede en la impunidad, porque sin lugar a dudas ha lastimado sensiblemente a la mujer, a la compañera, a la representante del Senado de la República. Vamos a hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para garantizar que estos vándalos no se salgan con la suya. Si me permite, le voy a hacer el uso de la palabra a los señores coordinadores para que den un pequeño mensaje breve también y después haremos una conclusión de esta reunión. Gracias.